El Coraco Carillo Hola, Coraco Carillo. Qué sorpresa. Alberto. Acá te podés quedar todo lo que quieras. Y ni te cuento lo bien que me viene que tomes la posta. Decime, ¿el chico que estaba cuando yo llegué? Luis es un buen pibe. Podés confiar en él. Menos volar, hace de todo. ¿Pero vive acá? No, en un ranchito, atrás del pueblo. Solo. Es huérfame. Acá están anotados en este cuaderno los servicios pendientes y las coordenadas de cada lote. Muy bien. En épocas de mucho trabajo me quedo acá para no ir y venir a Sauce Grande. Que son más de 90 kilómetros. Está bien. ¿Tenés animales? Tenía. Pero ahora son parte del auto que se compró el comisario. Es un cuatrero. Un delincuente, hijo de puta. Evítalo. En ese armario hay ropa de trabajo. Agárrala que quieras. Y en aquel mueble hay algunas provisiones, pero no muchas. Vos no te preocupes, Alberto. Yo me voy a arreglar. Usá la camioneta del hangar. Se nota que tu coche no hay de acá. Lo mejor es no llamar la atención. Gracias, Alberto. Espero algún día poder retribuirte todo esto. Faltaba más. Esta es tu casa.